y mierda para no hacer polvo ahí lo estamos checando el último detallito para que nos vayamos queremos mandar un saludo especialmente por acá me dicen para la cámara filmadora TASMANIA ahora le puedes departe por allá de toda la raza que está en la Unión Americana saludos señores ahí nada más ahí está señoras y señores listo de la producción de banda monarca muchachos escucha de la banda monarca se llama el brisquito señores es la mascota de Jalisco señores quiere acariciar el pretal natural el pretal ranchero listo ahí está lo está cazando lo está cazando lo está cazando señores la banda monarca muchachos está listo ¡Listo, señores! 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 ¡Listo, señores!